Alminación Baulín o Temple Diablo que se usa en el sur del país, principalmente en Ayacucho. Las variaciones son la segunda cuerda, la quinta y la sexta. La segunda un semitono para arriba para lograr la nota Do. La quinta también se sube un semitono para la nota Si bemol. Y la sexta en algunos casos se sube un semitono, un tono y medio para lograr el Sol. Y en otros casos se sube solamente medio tono para lograr Fa. Y esto suena así. Ahí, ¿no? Entonces, en la afinación universal esto corresponde a la tonalidad de Sol, menor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!